Andar mi ángel Hoy es su cumple Hoy así lo estamos desejando Nada más les encargamos que no pasen aquí por los cables Como suena, como suena GOMI Ya presenta la banda de matancillas Todos los desastres Hoy con el ángel Venga el comisazo GOMI Ya llegaron los grafinobos La banda de bote Bote Colombia Es el bola Y todos los billos Y así que suena, así que suena Y como dicen La Virgen nos cuida La gente nos odia Bote Colombia GOMI 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 Ándale mi ángel Ándale mi ángel Ándale mi ángel Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Cómo suena? Ándale mi Joaquín Ándale mi Joaquín Y aquí en cabina Y así que baile Así que baile la cumpia Y toda la que Dieciséis 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 Ándale mi Pancho Sonido Terra Oye así los Temitas Temitas Paranaje La banda de sonido imperial Y este es el sonido ¿Y qué cosa? ¿Quién dijo que la H era muda? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Se llama la comida de la siembra Así para toda la banda de los callejeros 16 Ándale mi Joaquín Así que baila, así que baila, así que goce Es el Joaquín Vaya para toda la banda de los callejeros 17 La pura guasa Colombia Y el presidente del Wicho y el David Ándale mi perrilla Y el presidente del Tochito Y ve pa' el Pihua Hasta la guasa Colombia Ritmo Y toda la banda callejeros 16 en esta noche Venga el Comisazo Buen salud presenta a todos los matos locos de Guaseñora Ándale mi Joaquín El Chuy El Gumbaro El Rito El Mago El Wicho El Músculo El Músculo El Hummer Y todos los matos locos de Guaseñora ¡Venga el Remito! ¡Venga el Remito! ¡Venga el Cristian! ¡El Azael! ¡El Flemas El Flemas El Peter El Alex El Yandel Todos los desastres del Sub-3 Todos los matancillas ¡Ya se va el Estadio Rola!